Bienvenidos a este nuevo canal de Imo, chicos En este vídeo os voy a decir dónde estaba el diamantito De este último episodio que se acaba de finalizar De estrenar, que es el de Como, jodín, ¿cuál era el nombre? Me cago en todo, el día de la pesca más peligrosa Pues sí, bueno, en este vídeo os voy a decir Dónde estaba el diamante, y pues bueno Pero sí, antes de que os diga Dónde estaba, no sabéis dejar vuestro like Comentaros si suscribiros Ya que les he tomado la molestia de deciros O sea, el de saber O sea, el que os diga Dónde estaba el diamantito El que se tomaba la molestia de encontrar El diamantito soy yo, así que bueno Así que sí, el diamantito estaba en el minuto 13 con 47 Cuando Trolli, bueno Mike le estaba tirando tan fuerte Que cuando Trolli se estiró con el puente Al lado de un pez Que tenía arriba a la derecha De su cabeza, estaba ahí El diamantito, pero bueno, os voy a dejar ahora Un clip con unos 6 segundos Más aparte del diamante, para que lo podáis ver claramente Dónde estaba, y pues bueno, así que sí Espero que os haya gustado el vídeo No os déjalo en el comentario Suscríos Ser bueno, dentro de un clip Bye Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo ¿Qué vas a matar? ¡Ay! ¡Está grande! ¿Quién es de ser inútil? ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Déjalo ir! Cuidado, Trolli ¡El puente! ¡Ah! 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 ¡Ah!